En primer lugar, muchas gracias. En nombre de Fórum Europa, Tribuna Mediterránea, por vuestra asistencia a este desayuno, hoy nos acompañan dos mujeres con poder. En primer lugar, la consellera de Obras Públicas, Vivienda y Vertebración del Territorio, María José Salvador, que hará la presentación de la segunda mujer con poder, hoy Amparo Marco, alcaldesa de Castellón. Vamos a empezar y adelante, consellera. President del Fórum Europa, honorables consellers, excelent alcalde d'Alacant, magnífic rector de la Universitat Jaume I, autoritats, amics i amigues. Fa molt que conec Amparo, vam coincidir a les Corts Valencianes en una etapa complicada en l'oposició. Ella era portaveu d'indústria i la recordé denunciant també emència als desmans del Partit Popular en Fira València, entre altres. Però ja en aquella etapa, i qui sap si abans, Amparo ja evidenciava una debilitat. Una debilitat que era una constant en la seva tasca parlamentària, la seva ciutat, Castelló. I sa debilitat per la seva ciutat, orquesta i taronja, la va convertir en una fortalesa. Perquè es va fixar-hi seu objectiu i, com tantes coses en la vida, el va aconseguir, ser alcaldessa. Pot ser, molts, entre els que inclús me puc incloure, pensàvem que allò era molt difícil. Però ella s'ho va guanyar a pulmó. Si tinguera que destacar els trets que per a mi són més significatius de la seva impronta com a alcaldessa, serien el rigor, la serietat i la seva convicció i la seva vocació per a la seva ciutat. Liderant, a més, un govern plural, que és on també es veu la capacitat de governar i el lideratge. Dirigeix un equip coral que treballa cada dia per transformar la seva ciutat. Amparo va arribar al despatx d'alcaldia en una maleta carregada d'experiència, solvència i coratge, amb les gotes d'ambició necessàries per pilotar el destí de la capital de la plana. En Isambaleta anava també un projecte de ciutat, que és tindre un projecte de ciutadania on les persones no renuncien a creure en les seues possibilitats. Amparo governa en alçada de mires. Aquells que caminem fa molt de temps en la mateixa direcció buscant més llibertat, més igualtat, més solidaritat, celebrem el teu temps Amparo, que és també el nostre, i gràcies per ser tan valenta i haver donat aquell pas. En el teu projecte de ciutat cap l'urbanisme i la mobilitat sostenible, la defensa d'un nou model productiu, la pata indispensable per a que la ciutat creixca, que és la Universitat Jaume I on habita el talent, la creativitat, els espais d'innovació, eix transformador de la ciutat i de la província. Sense oblidar la lluita contra els desnonaments, l'impuls de les xicotetes i mitjanes empreses, nucli del teixit productiu de la ciutat. De la ciutat i més enllà perquè Amparo té la convicció de pensar inclús més enllà de la ciutat, en eixa concepció metropolitana, supramunicipal, que ella sap i això creu que junts són més forts i ho fem millor. El segle XXI serà, ha de ser, el segle de les dones i també de les ciutats. Amb mirada femenina, amb perspectiva de gènere, transformadora, oberta, emocional, per fer de l'espai urbà un espai lligat al talent, la sostenibilitat, les ciutats inclusives. Amparo, ets la primera dona alcaldessa de Castelló. I precisament vull acabar ahir, en el paper de les dones en la política, en la societat. Jo faré en una cita de la que també va ser primera dona, primera dona secretària d'Estat dels Estats Units, nomenada per Bill Clinton, Madeleine Albright. Quan va arribar al càrrec, com a cap de la diplomàcia nord-americana, va dir «M'acosta molt tindre veu. Ara que ho he aconseguit, ningú va a silenciar-me. Que ningú et silenci, que ningú em silenci». Convull de Samparo. Presidente de Fórum Europa, Tribuna Mediterránea, José Luis Rodríguez, honorables consellers y conselleres, excelentísimo alcalde de Alicante, Gabriel Echavarri, Sandra Gómez, ilustrísima primera teniente de alcalde de la ciudad de València, magnífic rector de la Universitat Jaume I, autoridades, señoras y señores, amigos y amigas. Buenos días a todos y a todas. Hace ahora dos años comparecí aquí para exponer cómo nos habíamos encontrado el Ayuntamiento de Castellón y las medidas que íbamos a impulsar para reconducir la situación tras el cambio político del 2015. Nos presentábamos a las elecciones con un claro propósito, impulsar el cambio que necesitaba Castellón para convertirla en una ciudad más sostenible, más dinámica, más moderna, más transparente, en definitiva, hacer de una ciudad grande una gran ciudad. Y en aquel momento recuerdo que había mucha incertidumbre. Desde la oposición no se nos concedieron ni tan siquiera los 100 días de protocolo. Y eso que llevaban 24 años gobernando el Ayuntamiento. Todo eran malos augurios. Los pactos entre partidos iban a llevar a la quiebra al Ayuntamiento. El desgobierno se apoderaría de las instituciones y el descontrol sería absoluto. Hoy estamos aquí. Dos años después para demostrar con datos que el cambio de 180 grados que dimos a las políticas del Ayuntamiento de Castellón ya están dando sus resultados. Así que muchísimas gracias, Vicente. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de contarlas aquí en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea. El cambio pivotaba en cinco ejes fundamentales y bien definidos y que tenían como objeto poner a las personas en el centro de todas las políticas. Primero, saneamiento financiero necesario de las cuentas del Ayuntamiento. En segundo lugar, reducir la presión fiscal municipal para ayudar a relanzar la economía municipal y también para ayudar a las familias de la ciudad de Castellón. Tercer lugar, impulsar la inversión generadora de empleo de forma indirecta tan necesaria en nuestra ciudad como en nuestra comunidad. Reorientar las políticas del gasto y, por supuesto, y como hacemos siempre, reivindicar al resto de Administraciones las inversiones necesarias para la ciudad de Castellón. En cuanto al saneamiento de las cuentas, estamos consiguiendo el saneamiento financiero. Lo estamos consiguiendo a base de la contención del gasto y la racionalidad en la gestión. La deuda viva a 31 de diciembre del 2017 es de 50 millones de euros, un 30% del presupuesto municipal, que asciende a 177 millones de euros. Cuando llegamos hace dos años, la deuda viva era de un 80% del presupuesto. Los fondos líquidos, cuando llegamos al Ayuntamiento en el año 2015, eran de 1,8 millones de euros. En estos momentos, en las cuentas del Ayuntamiento, hay 29 millones de euros, lo que nos permite pagar a los proveedores a 37 días de media. Y, como ustedes saben perfectamente, 30 son los que se supone que son de tramitación administrativa. O sea, que estamos pagando a una media de siete días. En algunos meses pagamos incluso a dos días a los proveedores. No existen apenas facturas en el cajón. En absoluto hemos llegado a tener 56.000 euros de facturas en el cajón cuando veníamos de una época que había 30 millones de euros de facturas en el cajón. Y en este presupuesto del año 2018, solamente en lo que hemos amortizado, ahorramos solo en intereses de deuda 646.000 euros que van destinados a otras políticas, políticas sociales. La fiscalidad era otra de los ejes sobre los que pivotaba la reorientación de las políticas del Ayuntamiento. El coeficiente del IBI lo hemos bajado. Saben ustedes que el IBI tiene dos partes. Lo que son los valores catastrales y el porcentaje que es sobre el que tiene competencia los ayuntamientos. Lo hemos bajado de 0,74 al 0,69%. Pero, además, para el año que viene se bajarán también las bases catastrales en un 9,1%, bajando el recibo del IBI a los ciudadanos de Castellón. El IBI rústico se ha reducido en un 25% y el ICIO baja del 3,75 al 3,5%. Y en las cuentas del Ayuntamiento, para el año que viene, se incrementa en un millón de euros lo que se recaudará por el ICIO, aún bajando el porcentaje de este impuesto. Lo cual quiere decir que se está dinamizando la economía en la ciudad de Castellón. Las bonificaciones, en tanto sociales, culturales y medioambientales, se han elevado al máximo que nos permite la ley. Y también, en lo que es la segunda reforma fiscal que hemos llevado a cabo el Gobierno del Ayuntamiento de Castellón, los ciudadanos se ahorrarán 6,9 millones de euros, que en lugar de estar en las cuentas del Ayuntamiento, estarán en las cuentas de los ciudadanos y las ciudadanas de Castellón. Hemos creado el Consejo Municipal de Inspección y también hemos impulsado la lucha contra el fraude. Si todos pagamos, todos pagaremos menos. Y ellos sin dejar de invertir, porque se preguntarán cómo se puede bajar la presión fiscal, cómo se puede reducir la deuda y se puede invertir. Pues sí, se puede invertir. En lo que llevamos en estos dos años y pico, hemos invertido 30 millones de euros en la ciudad de Castellón, entre lo que son las inversiones directas de los presupuestos municipales, las inversiones financieramente sostenibles y los fondos europeos, EDUSI, que hemos conseguido. 3,6 millones de euros en obras anti-inundaciones en la zona de la marjalería. Saben ustedes que Castellón es una zona de inundaciones cuando caen las lluvias torrenciales. Hemos arreglado 20 colegios en la ciudad de Castellón. Hemos hecho un parque frente al Hospital General, una zona que era un descampado en la que aparcaban los coches. Ahora es un parking verde. Autocaravanas. Hemos apostado por un nuevo nicho de mercado en el área del turismo, las autocaravanas. Hemos arreglado el Palau Municipal, lo que es el Ayuntamiento de Castellón, que cumplía 300 años, y el Castellbell, el origen de nuestro pueblo, de nuestra ciudad. Y muchas otras inversiones, hasta un total de 30 millones de euros. Y en los presupuestos del año 2018 se hará La Pineda, un centro de Alzheimer por valor de 440.000 euros. Se destinará un millón de euros a la adquisición de vivienda, 1,8 millones a presupuestos participativos. Se arreglará Borrull, se hará un plan de accesibilidad, el plan de mejora del Pinar y la remodelación de cuatro cantons. En total, al finalizar el año 2018, estaremos hablando de 40 millones de euros de inversión. También contando que desde el primer momento tuvimos claro que Europa era una fuente de fondos para financiar, para mejorar la ciudad de Castellón, pero también para invertir. Y conseguimos la mayor inyección de fondos europeos de la historia de la ciudad de Castellón. 20 millones de euros de fondos, edusi, y seguimos, seguimos buscando fondos europeos para arreglar, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Castellón. ¿Se puede hacer políticas de gasto invirtiendo? ¿Se puede hacer políticas de gasto bajando la presión fiscal y bajando la deuda? ¿Se puede reorientar las políticas de gasto? Sí, se puede. Se puede y hemos hecho más política, más política de empleo. Lo que preocupa, la mayor preocupación de los ciudadanos en este país, en esta comunidad y en la ciudad de Castellón es el desempleo, estar en el paro. Y estar en el paro cuando se está mucho tiempo y se tiene más de 45 años. Y nosotros, desde el primer momento, reorientamos las políticas. El Pacto Local por el Empleo, que lo encontramos con cero euros, está en estos momentos en 872.000 euros, un incremento del 75% con respecto al año anterior. Hemos aumentado los programas de empleo de jornales de Vila. Ha pasado de 1,3 a 2,4 millones de euros. En total, destinaremos a políticas de empleo, gracias a la colaboración de la Generalitat Valenciana, en 7,5 millones de euros en dos años. Lo que ha permitido bajar la tasa de desempleo, junto con lo que son las inversiones, de 18.000 personas a 14.000, alrededor de 14.000 personas. ¿Es suficiente? No. Seguimos teniendo 14.000 motivos, 14.000 familias, para seguir trabajando por Castellón. Y hemos hecho también políticas sociales, hemos reorientado las políticas sociales. Dijimos que no queríamos que ningún ciudadano se quedara desprotegido por la Administración más cercana, que es el Ayuntamiento. Y así lo hemos hecho. Se consolida el proyecto Castellón-Ciudad Amigable con las personas mayores. Se alcanzan 3 millones de euros en lo que son los presupuestos para emergencia social. Y se alcanzarán 22,3 millones de euros en todo lo que son políticas de cobertura social. Hemos pasado en tan solo dos años de una inversión de 69 euros por habitante en políticas sociales a 131 euros por habitante en política social, en protección ciudadana. Que nadie esté desamparado. Y hemos seguido haciendo otro tipo de políticas, no solamente de empleo y de bienestar social, que son las fundamentales en la ciudad de Castellón. Hemos batido récord en número de usuarios de transporte público. Hemos dado un salto cualitativo en política cultural. Ahora la cultura está en la calle, para todos y para todos. Hemos dado un salto cualitativo en lo que son exposiciones. De la mano de la Fundación Hortensia Herrero han venido las mariposas de Manolo Valdés a la ciudad de Castellón y se quedarán definitivamente. También de la mano de Gervasio Sánchez vimos las mujeres afganas, las mujeres de Afganistán en la ciudad de Castellón. Y de la mano de la Fundación La Caixa hemos traído paisajes excepcionales. Génesis de Sebastián Salgado. Todo en la calle, todo para los ciudadanos y ciudadanas de Castellón. También hemos dado transparencia a las cuentas de las fiestas y nos hemos llevado una gallata. A Fitur, junto con una falla y junto con una hoguera, por supuesto. La primera vez que se lleva una gallata. Hemos traído la Vuelta Ciclista, el Campeonato del Mundo de Hockey Subacuático, el Campeonato Nacional de Atletismo. Y en el año 2021 seremos subsede del Campeonato Mundial de Balonmano Femenino. Hemos estrechado la colaboración con la Universidad Jaume I, nuestra universidad. Con ese edificio menador, el edificio, el menador cultural de la ciudad de Castellón, que tenemos junto con la universidad. Pero también hemos firmado la Cátedra Ciutat de Castellón con la universidad y toda una serie de becas para los estudiantes de la universidad. Porque tenemos que promocionar el talento de Castellón por y para Castellón. Y también el Bautismo del Mar, una ciudad que vivía de espaldas al mar. Ahora sus niños tienen el Bautismo del Mar, para que conozcan ese mar mediterráneo que nos da tanta fuerza a las ciudades mediterráneas, a los ciudadanos mediterráneos. Pero el mayor reto de la legislatura, no solamente de esta, sino de otras legislaturas, de las futuras legislaturas, ha sido, es y será sin duda alguna, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Castellón. Saben ustedes que cuando llegamos al Gobierno, el Plan General tenía tres sentencias de nulidad del Tribunal Supremo, lo cual suponía estar en unas normas transitorias que generaba inseguridad, inseguridad para las inversiones. Hoy ya está a exposición pública, desde el mes de diciembre, ese Plan General Estructural de la Ciudad de Castellón. Y quiero mostrar aquí mi agradecimiento a todo ese gran equipo de profesionales que tenemos en el Ayuntamiento y el equipo de Gobierno, que ha sido el que realmente ha impulsado ese planeamiento urbanístico consensuado con la ciudadanía. Y lo estamos haciendo gracias a la colaboración de la Generalitat Valenciana a través de la Consellería de Territorio, a través de la consellera María José Salvador, a la que le quiero agradecer su vinculación con Castellón, su empeño permanente en que Castellón siga adelante y, por supuesto, por la presentación inmerecida que ha realizado de mi persona. Un nuevo Plan General que recoge una nueva manera de entender el urbanismo y que pasa por la regeneración urbana, llenar lo que son espacios urbanos vacíos, ayudar a cohesionar barrios, por devolver espacios a la ciudadanía, por incorporar la perspectiva de género. Y cuando hablo de la perspectiva de género en el plan, es el primer plan de ordenación que tiene la perspectiva de género. No solamente hablamos de hombres y mujeres, sino hablamos de mayores y de niños también, porque los niños también tienen derecho a diseñar la ciudad en la que quieren vivir, por apostar por la movilidad sostenible. Estamos, en definitiva, ante una propuesta de Plan General Realista Racional Sostenible que haga de Castellón una ciudad más verde, más amable, más inclusiva, más moderna, una ciudad más atractiva donde vivir. Pero no solamente hemos sido rigurosos a la hora de gestionar nuestros recursos y reconducir la situación económica del Ayuntamiento. Hemos sido claros, muy claros y firmes, a la hora de reivindicar lo que es justo para la ciudad de Castellón, lo que es justo para los habitantes de nuestra ciudad. Y desde el primer momento a la Generalitat Valenciana le exigimos el pago de la deuda que tenían con nuestra ciudad. Cuando llegamos era de 8,8 millones de euros. Esa es la deuda que nos dejó el Gobierno anterior, la Generalitat al Gobierno anterior. Y gracias al esfuerzo del presidente y del conseller de Hacienda hemos llegado a tener una deuda de 16.000 euros, tan solo de 16.000 euros, de 8,8 millones a 16.000 euros. Otra gran noticia para la ciudad de Castellón fue la Intermodal. La Intermodal. Intermodal, que desde la Alcaldía hemos reivindicado constantemente, tanto a la Generalitat Valenciana, al Gobierno central, pero también al Consejo del Puerto, que ha hecho una gran labor también en este asunto. La necesidad de que Castellón contara con la Intermodal cerca del puerto para trasladar, para exportar, para sacar de nuestra provincia aquello que también sabemos hacer, ha sido una constante reivindicación. Y gracias del esfuerzo de todos, y gracias a la consellera también, tenemos esa Intermodal ubicada en la ciudad de Castellón y dibujada ya también en ese planeamiento urbanístico. La Intermodal es una infraestructura esencial que deberá completarse a medio plazo con otra infraestructura que es esencial no solamente para la ciudad de Castellón, sino para todo el arco mediterráneo, el corredor mediterráneo. Otra gran reivindicación que desde el Ayuntamiento de Castellón hacemos permanentemente, permanentemente y de la mano de la Generalitat Valenciana, al Gobierno de España. El tercer hilo no es suficiente y lo pudo comprobar el señor Rajoy cuando el pasado mes de enero vino a la ciudad de Castellón y tardó 30 minutos en llegar con el AVE. No es suficiente el tercer hilo. Necesitamos el corredor mediterráneo. No es una cuestión de reivindicación, porque sí, no se trata de colores políticos, se trata de crecimiento de una economía pujante, de una economía con empresarios que han sabido buscar el futuro de sus empresas y de esta comunidad como ustedes que están hoy aquí. Por lo tanto, hablamos de necesidades, no de caprichos, no de colores políticos. El corredor mediterráneo es una apuesta irrenunciable para nuestra ciudad y para nuestra comunidad. Y no solamente hemos reivindicado infraestructuras, sino que también hemos reivindicado una mejor financiación de los ayuntamientos. En esa visita que hizo el señor presidente del Gobierno, en la que estaba el presidente de la Generalitat Valenciana, tuve la oportunidad de decirle a los dos que tenían que abrir el melón de la financiación local. Porque si importante es la financiación autonómica, que lo es y mucho, tan importante es la financiación local. Porque somos la administración más cercana y porque muchas veces asumimos competencias que no nos corresponden como administración local. Pero que tenemos que ofrecerlas, que tenemos que darlas, por el bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y necesitamos la financiación que corresponde. Ni más, ni menos. Ni más, ni menos. Queremos ser solidarios. Por supuesto que sí. Pero también tener la financiación necesaria para hacer que nuestros ciudadanos sean un poco más felices, que es de lo que se trata, que es gobernar para nosotros. Hacer que los ciudadanos sean más felices día a día. Y me van a permitir que termine. Que termine compartiendo con ustedes la sensación que tengo y el orgullo que tengo todos los días. Cada vez que en el Ayuntamiento de Castellón viene un grupo de turistas que vienen de fuera. Cada vez que al Ayuntamiento viene un colegio. Cada vez que recibo a una organización que se esfuerza por mejorar la calidad de vida de sus asociados. Cada vez que recibo a la gente de Castellón. Estos dos años y medio de gobierno en el Ayuntamiento de Castellón he tenido la oportunidad de conocer a muchísima gente. ¿Y saben ustedes cuando me preguntan de qué estoy más orgullosa de mi ciudad? No es ni del Fadrí. No es ni del Ayuntamiento. No es de las políticas que hacemos. De ese magnífico equipo de gobierno que me acompaña en esta maravillosa aventura. De lo más orgullosa que estoy es de los ciudadanos y ciudadanas de Castellón. Ciudadanos y ciudadanas que llevan en nombre de nuestra ciudad más allá de lo que es el término municipal. Ciudadanos y ciudadanas que se levantan todos los días con ganas de ganar el futuro. Ciudadanos y ciudadanas que luchan porque cada día sea mejor. Eso es el mayor orgullo que tengo como alcaldesa. El mayor orgullo que tenemos como equipo de gobierno. Un orgullo que hemos querido plasmar en una revista. El talento. El mapa del talento que tendrán ustedes al salir de este desayuno. Y en el que simplemente hemos querido mostrar toda la gente buena que tenemos en Castellón y que llevan nuestro nombre y lo ponen en lo más alto. Desde deportistas, pasando por diseñadores científicos, científicas. Pasando también por artistas. Por todo un campo de personas, de hombres y mujeres que llevan a Castellón dentro, en su corazón. Y que lo llevan. Es nuestra mejor tarjeta de presentación. Más que las políticas que hacemos desde el ayuntamiento. Ese es el mayor orgullo que tenemos como equipo de gobierno. Y termino diciéndoles que el pasado 8 de septiembre Castellón celebró sus 766 años de fundación. 766 años después, Castellón sigue siendo futuro. Futuro para todo aquel que desee vivir. Para todo aquel que haya nacido y quiera vivir en Castellón. Para todo aquel que quiera invertir en Castellón. Tenemos razones para el optimismo. Castellón es una tierra que siembra futuro. Y que siembra futuro necesariamente recoge prosperidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Ha sido un ilustrativo tu discurso y hemos aprendido mucho de la ciudad de Castellón. Tenemos un montón de preguntas. Vamos a ir directa a la primera y recta al corazón. Aprovechando que ya has manifestado tu intención de repetir candidatura para la alcaldía, un compañero de la cadena COPE pregunta ¿hasta cuánto te preocupa que las últimas encuestas hayan dado mayoría en Castellón a la suma del PP y Ciudadanos? Nada. No me preocupa nada. No me preocupa nada porque las últimas elecciones demostraron que lo que son las encuestas sirven para bien poco. Y yo siempre lo he dicho, no lo digo ahora, lo he dicho siempre. La mejor encuesta es el escrutinio del último voto puesto en una urna. Por lo tanto, los ciudadanos y ciudadanas hablarán en su momento y entonces veremos cuál es la correlación de fuerzas en la ciudad de Castellón. Pero por ahora, lo único que me preocupa es que hagamos las cosas bien, que los ciudadanos y las ciudadanas estén contentos con el equipo de gobierno que hay en el ayuntamiento, que vean que la ciudad va bien y esa es nuestra obligación como equipo de gobierno y serán los propios ciudadanos y ciudadanas quienes decidan qué gobierno quieren en el 2019. Sí. En la misma línea, ¿consideras que la experiencia de Coalición con Compromís y Castellón Moviment ha sido una experiencia positiva? Yo creo que sí, muy positiva y lo digo con sinceridad, muy positiva porque estábamos acostumbrados a 24 años de gobiernos de Partido Popular de mayorías absolutas y el cambio hacia gobiernos de diálogo en el que permanentemente cometes errores y tienes que reorientar porque somos humanos y cometemos errores. El ver otras perspectivas, otras ideologías, el tener que confluir necesariamente por el bien de la ciudad de Castellón yo creo que siempre es positivo, eso siempre suma, no resta. Muy bien. Violeta Atena del Semanario del Temps pregunta que si puede asegurar que antes de que acabe la legislatura se habrá retirado el monumento de la Cruz de los Caídos del Parque de Rivalta. Que si lo puedo asegurar, asegurar sería muy fuerte y no aseguro casi ni qué voy a hacer mañana, ¿no? Por lo tanto, no lo sé. Vamos, si la Cruz de los Caídos tenemos un informe en el que dice que no tiene absolutamente ningún valor histórico, ningún valor patrimonial, que sí que es un monumento que lo que hace es ensalzar pues una época que hay una ley de memoria histórica que lo que hace o lo que nos pide es que retiremos todo aquello que lo que evita es la convivencia y nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir la ley y hacer que los ciudadanos convivan tranquilamente en la ciudad de Castellón que es de lo que se trata. Vicente Inglada de la Unión de Consumidores pregunta por su opinión de los atrasos del no AVE como lo califica la consellera y que tal vez ya haya contestado no. Y en todo caso, ¿qué le parecen las cercanías Valencia-Castelló? Bueno, pues el AVE es muy importante, lo hemos reivindicado siempre. El AVE es importantísimo, ¿no? El llegar a Madrid rápidamente y que no nos cueste lo que nos cuesta y que no tengan los retrasos. Pero mire, más importante que el AVE y lo digo como lo siento, son las cercanías porque donde más gente viene a Castellón, donde más gente se mueve es con las cercanías y sobre todo necesitamos cercanías al norte de la provincia de Castellón porque el norte de Castellón también existe porque con Valencia estamos bien comunicados, ahora sufrimos retrasos por todo el tema de las obras que no deberíamos de sufrir y sí que es verdad que si queremos apostar por el transporte público y no por la utilización del vehículo privado lo que tenemos que tener es un buen transporte público y de hecho lo hemos demostrado en la ciudad de Castellón de la mano de la consellería. Cuando tenemos un buen transporte público se incrementan los viajeros en el transporte público y hemos batido récords. Si no tienes un buen transporte público lo que haces es que la ciudadanía vaya con su coche y no potencias el transporte público. Necesitamos cercanías buenos, rápidos, que tengan periodicidad es lo importante y desde luego reivindicamos y ayer también se lo reivindicamos antes de ayer a Pedro Sánchez esas cercanías al norte de la provincia de Castellón. Carlos Laguna, presidente de Cocence Castellón, le plantea una pregunta medio camino. Imagino que desde que se desplazó en silla de ruedas tendrá otra perspectiva de la accesibilidad de la ciudad. ¿Es así? Sí, así es. Por si hay muchos de ustedes no lo saben, la alcaldesa sufrió un accidente hace poco grave, te ha afectado a un hueso, ¿no? A dos, a dos, tibia y peronera, ahí llevo siete tornillos aún. Y anduvo durante mucho tiempo en silla de ruedas, sí, es cierto. La verdad es que te cambia la perspectiva, no es la misma perspectiva, ¿verdad? Desde arriba a ir en silla de ruedas y la verdad es que cambia mucho y lo dije en su momento y lo sigo manteniendo y tenemos que hacer todos un esfuerzo, pero no solamente el sector público sino también el privado. Es decir, suspendemos en accesibilidad absolutamente todos. Pensamos en que podemos caminar y no nos damos cuenta de que hay mucha gente que va en silla de ruedas o que no tiene la altura para llegar, por ejemplo, a un bebedero público, a una fuente pública y necesitamos, estoy hablando de los niños, evidentemente, ¿no? Entonces, lo que sí que tenemos que tener es otra perspectiva. Por eso, el plan general era tan importante la perspectiva de género, pero no entre hombres y mujeres solos, sino también entre personas mayores que tienen sus dificultades también de movilidad y los niños también, es importantísimo. Y la verdad es que te das cuenta y tienes que pensar, no eres consciente de lo que sufre una persona que va en silla de ruedas hasta que no vas en ella, pero por obligación, no por darte un paseíto, sino por obligación. Y tienes que pensar a qué restaurante vas, a qué restaurante no vas, si puedes entrar en el restaurante o no o una vez has entrado si puedes ir al baño o no puedes ir al baño. Cuestiones tan básicas, tan esenciales, pues las tienes que pensar en un restaurante, en una tienda de ropa e ir a una administración pública a presentar una documentación, o sea, que cualquier, o en tu propia casa, perdón, en el acceder a lo que son las escaleras del zaguán, ¿no? Es decir, muchas veces, pues, no lo pensamos, eso no está en nuestro mapa y lo tenemos que poner en la agenda política y en la agenda de los presupuestos. Nosotros lo hemos puesto, poquito a poco, pero lo vamos poniendo. Bien, hay una pregunta que no acabo de entender, pero seguramente la alcaldesa lo tenga más claro. Procedo de la Federación para Mediación de la Comunidad Valenciana y preguntan si considera que la policía local debe ser la encargada de realizar la mediación de forma directa como se está haciendo en Villarreal o la policía debería derivar a mediadores profesionales. Bueno, yo creo, todo lo que sea mediar en un conflicto y evitar problemas más allá y se puedan resolver lo antes posible, yo creo que lo importante es hacerlo. No quien lo haga, sino hacerlo. En el caso de Castell, en Villarreal hay una práctica muy importante, es decir, tenemos una experiencia muy buena de mediación, nosotros nos estamos guiando y lo estamos haciendo también en la ciudad de Castell y es una, la verdad es que es una experiencia exitosa que nosotros continuaremos con ella. Si se juntan o se suban a esta mediación, pues profesionales pues muchísimo mejor. Desde luego, nosotros abiertos a cualquier colaboración, a cualquier puesta en práctica de cualquier innovación en ese campo y en cualquier otro campo. La innovación es lo que nos hace avanzar, el probar, si sale bien fenomenal y si no sale bien reorientamos, no pasa nada, pero se trata de mejorar siempre. Muy bien. Carlos Vicedo del portuario Propeller Castellón, Club Propeller Castellón, pregunta por cómo se encuentra y se integra el proyecto Parc Castellón con la terminal intermodal y el puerto de Castellón. Bueno, pues está Parc Castellón. Yo quiero recordar, es importante saber, ¿no?, y recordar de dónde viene Parc Castellón y lo que era Parc Castellón. Parc Castellón fue un anuncio del año 2003 de un conseller el señor Castellón que anunció un parque industrial logístico en la zona de Castellón cercana a lo que es el puerto, pero entre el puerto y Parc Castellón hay toda una zona rústica, ¿no?, de huertos, de naranjos, etcétera. En aquel momento se dijo que iba a ser inminente. Aparece por primera vez ese Parc Castellón como zona industrial en los presupuestos de la Generalitat Valenciana, en concreto en el Sepiba en el año 2005. Desaparece de los presupuestos del Sepiba en el año 2007. Aparece dentro de lo que era GUMSA, que era una sociedad del Ayuntamiento de Castellón que estaba en quiebra. Aparece ahí, dice que lo iba a hacer GUMSA y nosotros siempre dijimos que ese proyecto no se iba a hacer jamás, no se iba a hacer. Estamos en el año 2018 y Parc Castellón sigue sin ser una realidad. Sigue sin ser una realidad. Desde luego, nosotros lo que no vamos a hacer absolutamente es estafar a nadie, porque esto fue una estafa y lo digo como suena, porque es así. Desde el año 2003 al 2018 diciendo que se iba a hacer y no se va a hacer. Nosotros, en lo que es el planeamiento urbanístico, si lo que hemos hecho es recortar Parc Castellón, porque entendíamos que todo lo que estaba previsto de metros cuadrados de suelo industrial en la ciudad de Castellón era exagerado. Era crear toda una bolsa de especulación urbanística que no tenía sentido y que con todo lo que ha sido estos años atrás y lo que ha pasado con la burbuja inmobiliaria y lo que ha pasado y hemos sufrido toda la sociedad en general, creíamos que lo que teníamos que hacer era una racionalización de lo que es el suelo industrial igual que el del suelo urbano. Y lo que hemos hecho en Parc Castellón es reducirlo, ajustarlo a la realidad de las necesidades y de las perspectivas de crecimiento de la ciudad de Castellón para los próximos 25 años y que nuestros hijos hagan el urbanismo en su momento cuando crean que lo tengan que hacer. Pero nosotros no tenemos ningún derecho a hacer el urbanismo de nuestros hijos. Nosotros tenemos que diseñar nuestra casa y nuestros hijos diseñarán su casa. Si en ese momento nuestros hijos consideran que tienen que ampliar Parc Castellón, pues que lo amplíen. En estos momentos sí que está Parc Castellón reducido a lo que es, lo que nosotros consideramos dentro de lo que son las infraestructuras de transporte ajustado a la racionalidad del crecimiento que se supone para la ciudad de Castellón, pero sí que existe. Ahora, nosotros no vamos a estafar a nadie y eso lo tengo muy claro. Nos podremos engañar, pero estafar no estafaremos. Gracias. Desde el consulado de Burkina Faso en la comunidad valenciana preguntan por tipos de ayuda en el área africana en materia de colaboración y formación y si habrá hermanamiento con ONAGA. ¿Con? Con ONAGA. Con ONAGA. Bueno, hace también dos años cuando llegamos al ayuntamiento lo que eran las ayudas para la cooperación internacional eran las cantidades eran de 50.000 euros. Nosotros las hemos más que triplicado porque entendemos que la cooperación, una ciudad como Castellón que es generosa, que recibe y ha recibido inmigrantes, una ciudad como Castellón que se ha ido fuera a buscar el pan de sus hijos cuando lo ha tenido que buscar y lo ha necesitado. Pues tiene que ser generosa con los países en vías de desarrollo o los países que no están desarrollados y tiene sobre todo que hacer entender a la población de Castellón que un euro invertido en cooperación no es un euro mal gastado sino que es un euro de desarrollo, de cooperación, de generosidad, de solidaridad y la ciudad de Castellón es solidaria por naturaleza. Por lo tanto, lo que hemos hecho es incrementar todo lo que es el presupuesto en materia de cooperación. Nos gustaría llegar a ese objetivo del 0,7% del presupuesto. Hacemos esfuerzos, poco a poco lo vamos haciendo y sí que es verdad que tenemos colaboración con Burkina Faso. Vamos a hacer ahí un hermanamiento pero poco a poco ya lo iremos diciendo. Pero sí que es verdad que necesitamos hacer hermanamientos que sean, no hacer muchas ayudas que sean café para todos sino al final hacer actuaciones importantes que ayuden a desarrollar un área y Burkina Faso sí que es verdad que está dentro de esas prioridades del Ayuntamiento de Castellón. Emili Marmaneu de la Asociación Alzheimer Castellón le da las gracias por haber hecho una realidad el centro Alzheimer de la ciudad y le pregunta que cómo va a desarrollar las políticas sociales en los barrios. Cómo se van a desarrollar las políticas sociales en los barrios de Castellón. Pues sí que es verdad que ha sido un esfuerzo importantísimo el centro de Alzheimer de Castellón para que ustedes entiendan el centro de Alzheimer de Castellón estaba ubicado dentro de lo que era el cuartel del ejército Tetuán XIV cuando se fue el ejército de Castellón y vino a Valencia el Tetuán XIV se partió en dos partes una parte la tenía el Ayuntamiento de Castellón y otra parte la tenía se subastó y la tenía una empresa de Córdoba. A esa empresa de Córdoba se le tenía que indemnizar con recuerdo si no recuerdo mal mis compañeros que me corrijan 3,5 millones de euros si no se hacía una modificación y se permitía hacer una construcción de viviendas adosadas en un plazo de tiempo determinado. El plazo de tiempo determinado concluía ahora mismo con tres sentencias de nulidad del Supremo. no había posibilidad de hacer esas modificaciones y al final el gobierno del Ayuntamiento decidió hablar con la empresa de Córdoba y comprar ese trozo a la empresa de Córdoba. ¿Y por qué les cuento esto? Porque el centro de Alzheimer La Pineda estaba justamente ubicado en la zona que pertenecía a la empresa de Córdoba estaban de ocupas para que ustedes me entiendan. Entonces nosotros lo que hicimos es comprar el resto ahora ya tiene legalidad el centro y lo que vamos a hacer es donde estaba ese pequeño centro La Pineda construir un centro como corresponde para las personas con Alzheimer. Es una apuesta de este equipo de gobierno por las personas con Alzheimer y que sea un centro municipal donde puedan ir todas las personas. Aparte de eso lo que son los servicios sociales en los distritos en los distintos barrios pues desde los servicios sociales tenemos tenemos distribuidos los servicios sociales por distritos y son los distritos los que tienen sus propias políticas de servicios sociales desde luego ya le digo que hemos incrementado todo lo que son las partidas de bienestar social hasta 22,3 millones de euros que es un incremento sustantivo para dar vivienda para dar cobertura a alimentos y que nadie se encuentre desamparado por lo que es la administración más cercana que es el Ayuntamiento de Castellón. Pasar de 69 a 130 y pico euros por habitante en dos años es un esfuerzo muy importante que se hace en colaboración con todos los servicios sociales de los distritos. Muy bien para acabar le voy a hacer dos preguntas recibidas desde el periódico Levante de Castelló La primera es si mantiene su promesa de que cualquier caso de corrupción debe conllevar el abandono del Ayuntamiento y extender a otras instituciones ese compromiso El compromiso de que cualquier caso de corrupción debe representar el abandono del Ayuntamiento y si en otras instituciones municipales deben responder a ese compromiso. Bueno, es un compromiso que firmamos todos los concejales del Ayuntamiento de Castellón es un compromiso que firmamos toda la lista de representantes de los 27 aspirantes a concejales del Partido Socialista sin que nos lo pidiera absolutamente nadie y teníamos firmada un acta ante notario de renuncia al cargo de concejal si se nos condenaba por corrupción. Yo creo que durante todos estos años hemos visto demasiados casos de corrupción que lo único que hacen es ensuciar una profesión o un trabajo que es el servicio público al que nos dedicamos muchos ciudadanos y ciudadanas en muchas ocasiones y lo digo como lo pienso porque lo he visto y lo he vivido de alcaldes y alcaldesas concejales y concejalas de municipios muy pequeños que les cuesta dinero que les cuesta dinero dedicarse al servicio a otros al servicio a otros y es un trabajo muy digno es un trabajo que si se lleva con honradez con honestidad con transparencia tiene que dignificar a la persona pero que cuando no se lleva con esos criterios de honradez y de transparencia lo que tenemos que hacer es apartarlos pero absolutamente todos los partidos políticos al que tengamos en casa o fuera de casa de la política porque lo que hace es ensuciar a las personas que de verdad se dedican de forma generosa y altruista y a veces perdiendo dinero al noble trabajo que es ser servidor público y la última la última polémica en Castelló ha surgido a raíz del deseo del equipo de gobierno de actualizar la toponimia y utilizar solo el nombre de la ciudad en valenciano basándose en los informes de un comité de expertos le acusan le critican de ir en contra de la opinión ciudadana y de no ser una cuestión prioritaria para las necesidades de la ciudad bueno vamos a ver es verdad que Castellón de la plana el nombre original es Castelló y eso hay informes que lo dicen es una cuestión histórica no es una cuestión lingüística es decir esto no es una cuestión de lengua es una cuestión histórica que se utiliza el tema se le pone la n al final al nombre de Castelló para que sea Castellón que no tiene nada que ver con la historia de la ciudad de Castellón bueno si todas las polémicas que tenemos en la ciudad de Castellón son esas vengan las polémicas de verdad porque eso quiere decir que lo estamos haciendo muy muy bien lo estamos haciendo muy bien porque si es toda la polémica no hay otra sí que es verdad que nosotros estamos de acuerdo en el cambio porque es una cuestión de reversión histórica es decir debe ir a lo que es el nombre original de la ciudad de Castellón pero también entendemos que debe ser con consensos simplemente por una cuestión y es muy sencilla porque todo aquello que se hace con consenso perdura en el tiempo y lo que nosotros queremos es que haya perdurabilidad del nombre de la ciudad en el tiempo y aquello que no se hace con consensos tiene el riesgo de ser revertido en tiempos a corto plazo entonces nosotros lo que queremos es devolver a Castellón su nombre histórico el origen de sus tiempos hemos rehabilitado el Castell Bell ahí tenemos el origen de nuestra ciudad y lo que queremos es volver al origen histórico de nuestra ciudad pero con consensos y yo creo que aquí todos los partidos políticos deberían de apoyar no es una cuestión lingüística no deberían de encerrarse en el tema lingüístico sino es una cuestión histórica histórica de la ciudad de Castellón pues hemos acabado muchas gracias alcaldesa nos quedamos tranquilos de que la ciudad de Castellón está en muy buenas manos ahora antes de acabar si nos permiten vamos a dar la palabra a Vicente Miralles director de zona de Castellón de Banquia que es nuestro anfitrión y patrocinador de este desayuno que como saben se celebran gracias a su colaboración Vicente muchas gracias solo para para concluir lo que quería es agradecer en nombre de Banquia como patrocinador y en el mío y en el mío propio su asistencia a este foro agradecer por supuesto a Amparo Marco alcaldesa de Castellón mi alcaldesa su ponencia los datos que nos ha que nos ha presentado son datos pragmáticos y está claro que reflejan un francamente buen desarrollo económico y social de la ciudad de Castellón eso es así y es indiscutible por otra parte también agradecer la presencia y visibilidad que se le está dando a nuestra ciudad para estar donde por nuestra importancia nos corresponde es algo también a muy a tener en cuenta agradecer también por supuesto a Marejoz de Salvador la consellera y por su participación y a Cruz como moderador su trabajo y poco más muchas gracias por su asistencia aplausos